ustedes creen de verdad creen porque si creen en eso es de llorar estamos de contra mal ustedes creen que se soluciona el tema de la delincuencia en el Ecuador con el incremento descomunal de penas descomunal ustedes creen que eso se hace porque si es así si el tema son las penas porque no implementan entonces la pena de muerte que la está pidiendo que la está pidiendo Lucio Gutiérrez o la cadena perpetua porque no implementan ya con eso para que incluso tener que gastar en alimentación ni en nada porque no lo hacen si esa es la solución que ustedes la ven la solución más idiota y más deshumanizada que pueda haber porque no entienden las causas del delito y no entienden que no se puede subir las penas de la manera como el gobierno un gobierno de ultra ultra derecha quiere hacerlo pero dan a entender que todo va a ser aprobado como mandó el presidente el pueblo lo que aprobó es un concepto de incremento de penas de ciertos delitos que allí yo ya no estaba de acuerdo porque los problemas las penas hay que los delitos hay que resolverlos en las causas no en los efectos y que era el referéndum lo llaman referéndum cuando en el fondo es es la consulta es el plebiscito porque el referéndum bueno hay dos partes el plebiscito y el referéndum que era lo que le importaba al gobierno le importaba al gobierno meter las 11 preguntas que no pudo meter las 11 sino solo 9 no es cierto meterlas creando este esta ficción de que estaban luchando contra todo y contra todos y que y que necesitaban el apoyo de la gente entonces fue una tomadura del pelo porque fue un show el que le hicieron a la gente show el que cayó la gente y claro como no hubo gente que explique explique yo si lo hice desde los medios de comunicación que que hablaba permanentemente que había que votar 11 veces por el no y no acordarse de votar 11 veces por el no a última hora cuando ya era tarde y además inscribirse yo no podía hacerlo soy una persona natural inscribirse para hacer campaña por el no no se inscribieron entonces dejaron que el gobierno se lleve esos 9 esos 9 trofeos esas 9 preguntas que les hizo aprobar dentro de esto de las preguntas está una que es la que está en el ojo del huracán en este momento que es relativa al incremento de penas de algunos delitos entonces dentro de esto está este tema fruto de esto que es lo que pasó que el gobierno primero lo voy a leer porque a mí me interesa mucho la didáctica en la pregunta que era la pregunta 6 dijeron era la pregunta déjame ver cuál era la pregunta aquí la tengo la pregunta del incremento de penas la pregunta 2 está usted de acuerdo óxigamente a las penas de los delitos de terror de su financiación producción de tráfico y listos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización delincuencia organizada asesinato sacaron toda esta lista entonces si están de acuerdo con esto que si contestan afirmativamente entonces venía el tema en caso de ser aprobada la pregunta el presidente enviará en máximo 5 días posterior a la publicación de los resultados el proyecto de ley reformatoria ley orgánica en este caso al código orgánico integral penal y la asamblea en 60 días tiene que debatir escúchame esta palabra que es clave debatir y aprobar la reforma legal o sea debatir y aprobar de ser el caso porque no es que le dicen no no estuvo esto concebido como se lo han hecho en otras oportunidades te preguntan algo te ponen un texto de la reforma y eso se aprobó y va directo y obviamente ya no necesita ir a la asamblea nacional sino que el pueblo directamente aprobó una reforma legal en este caso y se puso en vigencia en esto el tema era que esto vaya a la asamblea nacional entonces va a la asamblea nacional y cuál era la competencia y la facultad que tiene la asamblea nacional conocer los proyectos que le envía el proyecto ejecutivo en función de la reforma que hay que hacer fruto de la consulta popular y referéndum del pasado 21 de abril entonces llega el tema nos viene ahora así un punto fuerte en qué momento el gobierno dijo en la pregunta que le consultó al ecuador que quería que se incremente las penas de cualquier delito por ejemplo extorsivo actividad ilícita recursos mineros en qué momento dijeron quiero que se incremente la pena de aquí acá en ninguna parte solamente consultó sobre el concepto de que se incrementen las penas de los delitos y entonces salta el show del gobierno porque es show barato y voy a decir porque es barato porque en la comisión ocasional que trató este tema en la asamblea nacional estaba el delegado del asamble estaba el delegado del de ADN el asambleísta de ADN entonces sabían que bajo la presidencia de Carlos Vera esta comisión ocasional le estaban dando gusto en lo que quería en lo que quería el gobierno pero arma el show arme el show para que el pueblo vea que él está ganando una batalla es un show mediático dice para que emite un comunicado no boa para quienes legislan los asambleístas para el pueblo o para la delincuencia organizada qué intereses se esconden por qué quieren proteger los integrantes de las bandas de terror para que si él ya sabía que estaba saliendo la reforma al código orgánico penal como él la quería para dar la sensación al pueblo de que él acaba de ganar una pelea más no dejando que los asambleístas le quiten lo que él está planteando como reforma es un show barato y todo el mundo en vez de mandarlo al pan al gobierno se ponen a explicar que no que no era así que si estamos colaborando que si estamos haciendo bien la letra y que estamos haciendo todas las cosas bien para que para que para que todo salga bien pero qué es lo que dice en este comunicado del gobierno espero que me oigan ojalá me oiga pues algún algún asambleísta de la revolución ciudadana ve lo que dice el presidente en su comunicado que es una mentira ¿por qué quieren desobedecer a las y los ecuatorianos sus mandantes quienes aprobaron que quien sea parte de la delincuencia organizada tenga una pena de 22 a 26 años y ustedes proponen de 10 a 13 años ¿en qué momento hubo la propuesta de que en el caso de delincuencia organizada la pena sea de 22 a 26 años en ninguna parte porque solamente se consultó sobre si están de acuerdo que se incrementen las penas de los delitos tal y tal no se dijo de en qué en qué cantidad se iba a incrementar esas penas pero él lo plantea como que el pueblo aprobó que en caso de delincuencia organizada la pena sea de 22 a 26 años el pueblo se pronunció sobre esto es una mentira es una mentira y nadie sale a aclararle porque le siente reciente estamos llegando a ese punto y entonces quieren meter esto a como de lugar creo que va a analizar esto el pleno de la asamblea entre hoy o mañana tenga la dignidad de fijar su criterio o son una sucursal de carón de ley entonces viene la pregunta sobre esto y tengo otro tema sobre el mismo sobre el mismo tema de ustedes asambleístas no le pregunto yo a los asambleístas del partido social cristiano a los asambleístas de ADN no les pregunto porque sé cómo piensan me viene la pregunta a los demás asambleístas ustedes creen de verdad creen porque si creen en eso es de llorar entonces estamos de contra mal ustedes creen que se soluciona el tema de la delincuencia en el Ecuador con el incremento descomunal de penas descomunal ustedes creen que eso es así porque si es así si el tema son las penas ¿por qué no implementan entonces la pena de muerte que la está pidiendo que la está pidiendo Lucio Gutiérrez o la cadena perpetua ¿por qué no implementamos? ya con eso ¿para qué incluso tener que gastar en alimentación ni en nada? ¿por qué no lo hacen? si esa es la solución que ustedes la ven la solución más idiota y más deshumanizada que pueda haber porque no entienden las causas del delito y no entienden que no se puede no se puede subir las penas de la manera que como el gobierno un gobierno de ultra ultra derecha quiere hacerlo porque esto no es dable te voy a poner un ejemplo sector minero las personas que sin autorización de autoridad competente extrae explote explore aproveche transforme transporte comercialicio almacenes recursos mineros sin tener la autorización de la autoridad sea sancionada contemple el código orgánico integral penal hoy con una pena de 5 a 7 años 5 a 7 años que en París hasta exagerada el presidente que plantea que suba la pena de 16 a 20 años por Dios incluso es una pena que no tome en cuenta incluso la cantidad del mineral que se ha extraído lo que sea a una persona la pueden coger con 10 gramos o con 100 gramos de un mineral y se va de 16 a 20 años en el caso de minería artesanal que actualmente la pena privativa es de 1 a 3 años le quiere subir el presidente Novoa a una pena de 13 a 16 años es una bestialidad y si se ocasiona daños al ambiente la pena que actualmente es de 7 a 10 años que suba de 22 a 26 años y si es parte de una operación de delincuencia organizada que actualmente es de 10 a 13 años vaya a una pena de 26 a 30 años es que no va a tener ni cárceles donde alojar entonces pero dan a entender que todo va a ser aprobado como mandó el presidente el pueblo lo que aprobó es un concepto de incremento de penas de ciertos delitos que allí yo ya no estaba de acuerdo porque los problemas las penas hay que los delitos hay que resolverlos en las causas no en los efectos pero bueno pero no tan pocos una pena de tan pequeña transformar en una pena gigante entonces ¿qué van a decir los asambleístas hoy o mañana cuando se reúnan a aprobar esto? ¿van a aprobar esto? casi como les mandó como les mandó Novoa exactamente igual si aprueban les vamos a caer y les vamos a recordar la campaña que se viene la campaña presidencial y la campaña de diputados la barbaridad que hicieron los que aprueben esto los que aprueben esto porque es una tamaña idiotez pero además le toman del pelo al ecuador Novoa cuando dice que estos incrementos fueron aprobados por el pueblo el pueblo no aprobó montos no aprobó cantidades de años de penas no aprobó no aprobó no aprobó no aprobó Amén. Amén. Amén.